Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. Una mancha en la palabra Heroe King. Esto debería ser divertido, lo primero es lo primero, pasamos las mil reseñas. En su mayoría son solicitudes, pero tomo lo que puedo obtener en este punto, al menos, muestra compromiso con la historia. Espero que todos hayan estado disfrutando esto tanto como yo. Inspiración. Mayer o Academia. Barra. Cuando todos se reunieron, la dinámica del teatro había cambiado. Román, Neo y un Salem extradimensional recién revelado, habían tomado posiciones más neutrales lejos de los grupos de villanos. Siena, después de explicaciones, profusas disculpas y un sándwich de nudillos de Cali, había tomado un lugar cerca de las Belladonas. Lilia, después de ver a su líder moverse de su posición, comenzó a sentirse incomoda al permanecer con los demás a su lado. Sin embargo, Adam la mantuvo a raya, recordándole su misión. Una vez que todos se acomodaron nuevamente, King reapareció en el teatro propiamente dicho, hola de nuevo a todos. Bienvenidos de nuevo. La bola de fuego giró en un pequeño círculo, ¿entonces? ¿Todos listos para la siguiente ronda? Una vez que estuvo satisfecho con sus respuestas, desapareció de nuevo y dejó que la pantalla comenzara su trabajo. Un héroe es alguien que no actúa por sus propios deseos egoístas, sino para proteger a los inocentes y a los débiles sin pensamientos de compensación. Nora se rió, otra voz de Jaune en la apertura. Jan se cruzó de brazos y se recostó. Quiero decir, aunque tiene razón. Ironwood gruñó. Sin embargo, es un poco idealista. Héroes como esos ya no pueden existir. Todos necesitamos una compensación por nuestro trabajo. Salem resopló, y es por eso que no eres un héroe. ¿Qué dijiste? Ironwood todavía era semiostil hacia este Salem. Los viejos hábitos son difíciles de morir para un soldado canoso. Puedes tener un trabajo y ser compensado. Para ti, eres un soldado. Son cazadores. Estas son profesiones. Un héroe es alguien que puede tener estas carreras, claro, pero no es exclusivo. Es alguien que actúa para el bien de los demás cuando se les necesita. Cualquiera puede ser un héroe, Ironwood. Pero el mundo olvidó lo que significa héroe. Estos, falsos hipócritas condenan a las personas, que usan sus peculiaridades para sí mismos, haciendo exactamente lo mismo. Solo con el permiso del gobierno, riqueza. Fama. Prestigio. Popularidad. Jaune habló con un nivel de veneno. Nadie en la audiencia había escuchado antes. Pero, hay uno que aún encarna estos ideales. La pantalla mostró una imagen de una rubia alta y musculosa, pero no la misma que la última vez, que dijeron este tipo de realidad. Este era Tai Yang Xiaolong, el símbolo de la paz. Olmigut, es digno. Tai sonrió, símbolo de la paz. Me gusta. Rubia estaba rebotando en su silla, recuerdo ese. Ese es el mundo donde Jaune era un superhéroe. Yang se rió entre dientes, supongo que papá es el héroe esta vez. Está bien, entonces, ¿qué es Jaune en esto? La pantalla parpadeó y se cayó para revelar a Jaune encorvado sobre una torre de agua. Estaba vestido con equipo táctico con cuatro cuchillos grandes, dos a cada lado de su torso, un cuchillo más grande en la parte inferior de la espalda y una katana atada a la espalda. Sus fotos también tenían pinchos en los dedos de los pies. Su rostro estaba oscurecido por una máscara blanca atada hacia atrás con una tela larga que colgaba detrás de él y una bufanda carmesí alrededor de su cuello. Nora se rió un poco, ninja moderno Jaune. Black esposó una sonrisa también. Arreglaré este mundo. Reclamaré la palabra héroe. La pantalla bajó para mostrar a Yang corriendo por las calles de la ciudad. En un momento, se deslizó por el suelo y entró en un callejón donde Jaune estaba esperando. En la oscuridad del callejón, podían ver sus ojos brillando con un rojo sangre. Los iris en forma de alfileres lo hacían parecer claramente desquiciado. Ruby gimió, otra versión psicópata. Black respiró hondo, no del todo, no es un loco, es un fanático. Yang se volvió hacia Black, ¿cuál es la diferencia? Un loco usa una lógica ajena al mundo. Un fanático no necesita lógica, solo su causa. Bueno, eso es desconcertante. Jaune miró a Yang mientras se acercaba, expulsaré a estos falsos héroes de este mundo. Cuando Jaune sacó su espada, un destello de luz cegó al mundo y actuó como una forma de hacer que Ruby caminara por las mismas calles. Ruby estaba vestida con una armadura roja diseñada para acentuar su super velocidad. Un elegante juego de platos que le hacía parecerse a los viejos caballeros. Salem frunció el ceño un poco, estoy un poco decepcionado. A Jaune le encantaría una armadura como esa. Realmente encaja con el estilo caballeresco que tiene. Obleg reajustó sus lentes, parece inspirado, pero también perfectamente moderno. Esto hizo que algunos de los miembros de la audiencia saltaran en sus asientos, habiendo olvidado que el profesor de historia estaba entre la audiencia. Esto, a su vez, provocó otro mini infarto cuando se dieron cuenta de que Port estaba sentado a su lado. Ruby miraba a su alrededor, constantemente nerviosa. Algo estuvo en su mente durante la patrulla, sin prestar atención a la lección impartida por el héroe profesional al que siguió. Fue lo que la empujó a este punto. Lo que la hizo salir corriendo cuando su mentor no estaba prestando atención. Corrió hacia los callejones, un gruñido escapando de su garganta. Jan se rió nerviosamente, vaya, ni siquiera puedo ver tu cara, pero ya sé que nunca te había visto tan enojado. ¿Qué crees que pasó? Ruby no estaba segura. Pero dada la forma en que se abrió, no le gustó la implicación. Ruby se detuvo en un callejón. Finalmente le encontré. La pantalla se rompió para mostrar a Jaune volviendo la cabeza hacia ella. Cuando se movió hacia atrás, reveló que su katana estaba clavando a Mercury Black a una pared detrás de él a través de su hombro. La voz de Ruby siguió cuando apareció la escena, el asesino de héroes, Stein. Ruby sacudió, héroe, asesino. Velvet se encogió en su silla, oh, eso no es bueno. Jaune levantó una ceja. ¿Y qué se supone que eres? Ruby cargó hacia adelante, tratando de abordar a Jaune, yo soy el que te vencerá. Jaune quitó su espada del hombro de Mercury y cortó hacia Ruby, quitándole el casco y obligándola a caer al suelo. Puso su espada en su cuello antes de hablar de nuevo, un niño con una armadura. Los ojos de Ruby estaban llenos de miedo a la espada, pero una furia justiciera hacia el hombre que la sostenía. Jaune dejó escapar un suspiro, vete niño. Esto no te concierne. Ruby apretó los dientes, al diablo con eso. Empezó a ponerse de pie. ¿Crees que me importa lo que tengas que decir después de lo que has hecho? Mi hermana mayor era una heroína. Su sueño era ayudar a los demás. Pero le cortaste la columna vertebral. Nunca volverá a caminar. ¿Qué te dio el derecho? Quitarle su sueño. Te haré pagar por lo que has hecho. Jan estaba en estado de shock al escuchar eso. Todo encajó y la ira de Ruby tenía sentido, pero enterarse de que estaba paralizada en este mundo a causa de Jaune, era una locura pensar en eso. Ruby era igual de malo. La idea de que alguien lastimara a Jan de esa manera era una locura. Era más probable que Jan fuera el que hiciese daño. De acuerdo, este tipo de actitud bien podría causarle heridas irreparables. ¿Y si perdiera una extremidad? Ruby entró oficialmente en un susto. Jaune miró hacia Ruby. Si peleas conmigo, me veré obligado a sacrificarte con el resto de estos falsos héroes. El pie de Ruby se clavó en el concreto debajo de ella, cállate. Ruby lanzó una patada hacia Jaune, quien saltó sobre el ataque. Jaune pudo cortar a Ruby con su espada, que ahora se reveló que estaba deliberadamente dentada o que nunca se afiló correctamente. Un poco de la hoja pudo clavarse en la armadura de Ruby y le hizo sangrar en la parte superior del brazo. Ruby pudo evitar lo peor del daño cuando saltó hacia atrás. Jaune sostuvo la hoja hacia sí mismo y lamió la sangre atrapada por su hoja. Nora estaba tratando de difundir las cosas enfocándose en esa acción específica, nunca entendí por qué la gente hace eso. Sienna, extrañamente, fue quien le respondió. A veces es una táctica de intimidación. Sin embargo, ingerir sangre estaría más allá de eso. Ruby estaba a punto de cargar cuando los efectos finalmente se activaron. Cayó al suelo, incapaz de mover su cuerpo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Jaune se acercó a ella lentamente. Una vez que llegó, enterró la punta de su espada en el hombro de Ruby, haciendo que la extremidad fuera casi inútil hasta que la vida sanara. Jaune respiró hondo, traté de advertirte niña. Ruby pudo mover los ojos, permitiéndole mirar hacia él, cállate. Atacaste a mi hermana y le quitaste su habilidad de ser un héroe. Soy Draconium. Y vengaré a mi hermana. Te mataré. Crow tomó un trago de su petaca, sabes, Ruby, puedes dar bastante miedo si lo intentas. Ty se volvió hacia su antiguo compañero de equipo y negó con la cabeza, indicando claramente que no era el momento. Jaune señaló a Mercury, quien estaba apoyado en la pared y afectado por el mismo poder que ahora sujetaba a Ruby, no deberías estar más preocupado por él ahora mismo, héroe. La cantidad de veneno en esa última palabra probablemente podría matar a un Goliath. Un escalofrío recorrió al público. Él, en realidad no estaba equivocado. Y eso los asustó. Se encontró con una escena en la que un hombre estaba siendo atacado y eso no le importó. La venganza la había cegado hasta el punto de convertirse en una heroína, salvar vidas y proteger a los demás. Jaune quitó la hoja del hombro de Ruby, causando aún más daño gracias a su hoja dentada. Adiós, falso héroe. Tu muerte allanará el camino hacia un nuevo mundo. Antes de que Jaune pudiera terminar el trabajo, fue golpeado en la mandíbula por cierto puño volador manejado por Velvet Escarletina. Cuando aterrizó, pudieron ver su uniforme de héroe marrón chocolate. Giró en el aire después de que el puñetazo derribara a Jaune y aterrizara de pie. Volvió a mirar a Ruby, pero mantuvo su postura para la pelea en cuestión, Ruby. ¿Estás bien? Coco sonrió, vamos Velvet. Salvando el día Velvet gimió un poco, me sentiría mejor si Jaune no fuera el malo, confía en mí, Vel, ese sentimiento parece ser mayormente universal en esta habitación. Ruby trató de luchar, Velvet. No puedo moverme. Creo que es su peculiaridad. Algo cuando me cortó. En el fondo, Jaune sacó uno de sus cuchillos más pequeños, revelando que era una hoja dentada de estilo militar. Un portador de dolor eficiente diseñado para desgarrar la carne al entrar y salir. Jaune gruñó y bajó su postura, otro niño. Velvet notó a Mercury desplomado en la pared, bueno, tanto por agarrar a Ruby y correr. Arrastró el pie por el cemento durante un segundo para prepararse para dar un salto. Solo necesito ganar tiempo para que los héroes profesionales lleguen aquí. Siéntate bien, Ruby. Te protegeré hasta entonces. Cargó hacia adelante, saltando desde el suelo hasta el costado del edificio cercano. Instantáneamente saltó de esta posición y bajó hacia Jaune. Cuando Jaune hizo el movimiento de su espada hacia ella, giró su cuerpo lejos del ataque y debajo de él. Fue a balancear su cuchillo detrás de él, solo para que Velvet se levantara de un salto y le clavara un puñetazo en la parte superior de la cabeza. Con la cara de su enemigo plantada en el concreto, saltó hacia atrás y comenzó a dirigirse hacia Mercury, con la esperanza de poner a los dos en un solo lugar y escapar. Tai asintió para sí mismo. Ella ciertamente tiene una buena técnica, pero también está claro que todo su entrenamiento fue bastante reciente. Un oponente habilidoso podría leerla y atraparla. Coco le lanzó una mirada a Tai, ¿sí? Bueno, él no parece ser uno de esos entrenados, ¿verdad? De lo contrario, Velvet no habría dado ese golpe. El rostro de Port frunció el ceño, no estés tan seguro, mientras Port hablaba, vieron la sonrisa de Jaune mientras lamía uno de los dientes de su cuchillo, una pequeña salpicadura de sangre apenas visible en el arma. A veces, puede ser de su interés recibir el golpe. El cuerpo de Velvet de repente se derrumbó debajo de ella. ¿Qué? ¿Cómo él? Ella notó el corte en su hombro antes de mirar hacia él. Espera un segundo. No son las espadas. Es la sangre. La sonrisa de Jaune se desvaneció, dándole el rostro de un hombre en el trabajo. Tú, niño, no estás agobiado por las falsedades de este mundo miserable. Tienes potencial para ser un verdadero héroe. Vivirás. Se volvió hacia Ruby, que aún yacía. Tú, por otro lado, morirás con el resto de estos falsos héroes. Cuando Jaune levantó su espada nuevamente, fue cortado por un torrente de fuego, otro. De pie en la entrada del callejón estaba Waze Schnee, vestida con un estilo que recordaba a una versión más práctica de un uniforme escolar azul. Velvet, la próxima vez que necesites ayuda, sé un poco más específico que solo una ubicación. Velvet trató de moverse, pero descubrió que era una tarea imposible. Waze, ten cuidado. Si obtiene algo de tu sangre, puede inmovilizarte. Waze se burló, entonces tendré que mantenerlo a distancia. A diferencia de los otros dos, ella era más que capaz de luchar a distancia. Desafortunadamente, este único momento de distracción le permitió a Jaune arrojar un cuchillo arrojadizo hacia Waze sin que se diera cuenta. Waze pudo salir del camino del cuchillo, pero la cuchilla le cortó la mejilla cuando pasó volando. Winter miró a su hermana, que esto sea una lección, nunca partes los ojos de tu oponente. Jaune pudo cerrar la brecha entre ellos gracias a la distracción. Con Waze desprevenido y desequilibrado, se inclinó hacia adelante y estuvo a punto de lamerle la herida. Waze sintió un escalofrío recorrer su espalda, eso es repugnante. No es broma Coco hizo una mueca. Waze pudo obligarlo a alejarse antes de que pudiera llegar a su sangre usando una capa protectora de fuego. No puedo sacar a todos, pero puedo ganar tiempo. Levantó las manos frente a ella. Su mano derecha tenía una llama parpadeante y su mano izquierda tenía un efecto escalofriante. Solo necesito mantenerme lo suficientemente lejos y alerta. Jaune gruñó y clavó los pies en el suelo. Esto se está poniendo ridículo. No tengo tiempo para esto. Uno de ellos va a empezar a moverse de nuevo a este ritmo. Necesito hacer que esto se mueva. Waze lanzó una bola de fuego hacia él, solo para encontrarse con un par de navajas automáticas incrustadas en su brazo izquierdo. Crow hizo una mueca, eso tiene que doler. Ironwood golpeó su pie, al menos todavía está unido. Cierto, me olvidé de la situación del hombre de hojalata. Deja de llamarme así. Velvet tensó sus músculos para moverse. Tenía que volver a levantarse. Si ambos estaban despiertos, al menos tendrían la oportunidad de escapar llevándose a los demás. Su mano se arrastró por el suelo. Esto la hizo sonreír. Después de un momento, volvió a ponerse de pie y saltó a la refriega, derribando a Jaune antes de que pudiera darle otro golpe a Waze. Velvet levantó una mano hacia la pantalla, como si quisiera que se detuviera, espera. Si yo fui el último en ser afectado por su poder, ¿por qué fui el primero en volver a levantarme? Waze estaba igualmente sorprendido, pero estaba en medio de algo. Entonces, su poder tiene un límite de tiempo. Velvet asintió, sí. Pero yo fui el último en verse afectado. Tengo dos teorías. La primera es que su peculiaridad se vuelve más débil con más personas con las que la usa. La otra opción es que tiene algo que ver con los tipos de sangre. Soy tipo O. Ruby se tensó en el suelo. Soy tipo A. Mercury gimió, B. Jaune se humedeció los labios cuando la pantalla se congeló, casi como una página de historietas. Podían escuchar la voz de un muy entusiasta Profesor Port, Hero Killer Stein. Nombre real. Jaune Arc. Particularidad. Blood Curdle. Al ingerir la sangre de su víctima, la deja paralizada por hasta 8 minutos, dependiendo del tipo de sangre del objetivo. De menor a mayor, estos van desde O. A. A. Luego B. Port se rió entre dientes. Bueno, eso explica eso al menos. No es la mejor habilidad para las tácticas propales, ya que no puedes estar seguro de qué tipo de sangre tiene una persona. Ruby sonrió un poco, esa es en realidad una buena manera de presentar los poderes de una persona en este mundo. Ruby gruñó desde su posición, escuchen. Los dos. Fuera de aquí. Esta es mi pelea. Necesito, vengar a mi hermana. Por el nombre de Draconium. Waze levantó una ceja mientras desataba una columna de fuego para mantener a Jaune atrás. ¿En serio? ¿Se supone que eres Draconium ahora? Bueno, entonces, empieza a actuar como tal. El Draconium que conocí no dejaría que las emociones se interpusieran en el camino. De salvar a la gente. De ser un héroe. Ruby estaba atónita. Sus ojos finalmente captaron a Mercury desplomado cerca. Ella lo había ignorado cuando llegó, se suponía que debía estar aquí tratando de ayudar a la gente, era la misión de su vida. Ruby estaba llena de disgusto en sí misma. Maldita sea. Sus dedos se arrastraron en la ronda debajo de ellos. Soy tan estúpido. Cálmate. Aún podemos arreglar esto. En el fondo, Velvet estaba luchando contra Jaune lo mejor que podía con la ayuda de Waze. Mientras tanto, Ruby se reprendía a sí misma en su cabeza. Tengo super velocidad, maldita sea. Debería haberlo agarrado y haber corrido. Pero no. Dejé que mi cabeza se fuera, lejos de lo que era importante. Estaba empezando a ponerse de pie de nuevo. Waze. ¿Puedes usar tu hielo para darnos algo de espacio? Waze esposó una sonrisa. Seguro. Formó una pared de hielo para separar al grupo de Jaune. Pero Jaune estaba bien entrenado y tenía una hoja afilada. Cortó el hielo y saltó la barrera. Esto, sin embargo, lo puso en la encrucijada entre dos jóvenes héroes que lo atacan. Cuando chocaron, Velvet le dio un fuerte puñetazo en la mandíbula y Ruby le dio una desagradable patada en las costillas. Para sellar el trato, Waze lo chamuscó en su camino hacia abajo. Y así, estaba inconsciente, ironía. Salem dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo por un tiempo. Sé que era un villano, pero eso es bastante difícil de ver. Velvet asintió, usualmente es en mundos así. Ruby se disculpó profusamente con Mercury, Velvet y Waze por cómo actuó. Pero no tuvieron tiempo de detenerse. Tuvieron que amarrar a Jaune y llevarlo a la policía. Tuvieron la suerte de encontrar una cuerda que alguien había tirado. Pudieron sacarlo a rastras a las calles principales. Cuando salieron del callejón, algunos héroes profesionales se les acercaron después de que el padre de Waze les dijo que llegaran, que estaba luchando contra villanos cerca. Ruby fue reprendida a fondo por su mentor, por huir sola y por cómo casi consigue que la maten. Velvet recibió la misma vestimenta de su mentor durante la semana, una versión mayor y más pequeña de ospín vestida con un traje verde completo con una capa esmeralda brillante y una máscara negra. Esta imagen hizo que la audiencia se riera un poco. Uno de ellos es Salem. Esto hizo que Ironwood se inclinara hacia ospín, esto es surrealista. Ospín asintió, y algo más, pero está lejos de ser la cosa más extraña que he visto. Un grito desgarrador razonó en el aire cuando una bestialada voló hacia ellos. Era una criatura de aspecto retorcido con su cerebro expuesto y su ojo saltando hacia afuera, el otro aparentemente había sido destruido antes. Sus brazos eran alas anchas mientras descendía en picado hacia ellos. Cuando voló hacia su grupo, agarró con sus garras a Velvet. Con su objetivo en la garra, hizo ademán de volar de nuevo mientras su ojo continuaba sangrando. Una pequeña salpicadura de sangre aterrizó en una de las mejillas del héroe profesional. Emerald parpadeó, eso es como el hacer de la última versión de esto. Dicho héroe trató de entrar en acción, pero su poder no fue capaz de hacer ningún efecto en la extraña criatura. Necesitamos que... Antes de que pudiera terminar la oración, Haun estaba a su lado y lamía la sangre de su mejilla. Waze se sacudió de nuevo, ¿no entiende el espacio personal? Ruby pensó por un momento. Pero, ¿acaso su poder no? La criatura estaba cayendo repentinamente del cielo. La pantalla volvió al nivel del suelo para mostrar a Kaune corriendo, con los ojos enrojecidos, mientras cortaba las cuerdas con una espada que había escondido. La palabra héroe ha perdido todo significado en esta miserable sociedad. El mundo está lleno de falsos héroes y villanos como tú persiguiendo pequeños sueños. Un salto después, Haune hundió la navaja automática en el ojo bueno de la criatura. Agarró a Velvet de su garra y la protegió del impacto contra el suelo. Todos ustedes deben ser purgados. Los héroes a la vista quedaron atónitos por los eventos que sucedieron. Él, ¿acaba de salvar a ese niño? No, idiota. Tomó un rehén. Haune dejó escapar un suspiro y arrancó su cuchillo de la cabeza de la bestia, todo lo que hago es crear una sociedad más fuerte. Uno de los héroes adoptó una postura de lucha, cuidado con todos. Tenemos una pelea en nuestras manos. Esto hizo que los demás también se prepararan. ¿Qué está pasando aquí? Waze y Winter se quedaron con los ojos muy abiertos. De ninguna manera Hake Schnee dobló la esquina y corrió hacia el grupo. Estaba envuelto en fuego alrededor de su traje, cabeza y rostro. ¿Por qué están todos parados alrededor? Hake notó a Haune, quien aún sostenía a Velvet contra el suelo en su estado debilitado. No me digas que ese hombre es, Haune se volvió un poco para ver a Hake. Empeño asesino de héroes. ¿Vienes conmigo? Hake parecía casi exultante de ver a su objetivo. Esta era su oportunidad de realmente hacerse un hombre y superar a All Might. Haune giró sobre sus talones y se le cayó la máscara. Ahora, con su rostro revelado, podían ver su rostro fanático por completo. Su sed de sangre alimentando su ira. Este era un hombre solo de nombre. Falso héroe. Todos en la sala se quedaron en silencio. Todos, y me refiero a todos, temblaban de miedo por este hombre. Un sentimiento definitivamente compartido con aquellos en la pantalla. Haune dio un paso adelante, haré esto bien. Sus ojos estaban cubiertos por una luz roja. La luna detrás de él se volvió roja como la sangre. Estas calles deben correr con la sangre de los hipócritas. Héroe. Reclamaré esa palabra. Su pie puntiagudo se estrelló contra el suelo cuando la cámara se movió hacia su rostro cubierto. Vamos. Solo intente detenerme, falso. Esto incluso hizo que Hake se estremeciera y retrocediera ante la escena que tenía delante. La pantalla se amplió para mostrar el ojo frenético de Haune, casi temblando en su lugar con su ferviente pasión, Solo dejaré que me mate un hombre. Es un verdadero héroe. Todo lo que puede es digno. La pantalla se inundó con una masa de aura maliciosa. Un par de ojos rojos sangre parecieron formarse en la niebla oscura. Esto era sed de sangre y odio puros y sin adulterar. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar por miedo. Incluso desde más allá de la pantalla, tenían miedo. El cuchillo de Haune cayó al suelo y el aura desapareció en un instante. Todos en la sala se relajaron de nuevo. Ruby tomó algunas respiraciones, tratando de calmar sus nervios. ¿Qué fue eso? Tai imitó a su hija y se sacudió en su silla, horroroso. Haune estaba de pie en las calles, con los ojos en blanco y la boca abierta. Más tarde, un control médico reveló que su costilla rota le había perforado el pulmón. Lo arrestaron en el lugar y se lo llevaron. Pero sus palabras todavía resonaron para muchos. Para algunos, la palabra héroe fue sostenida por hipócritas y gilipollas engreídos que se preocupan más por su imagen que por salvar vidas. Las palabras de Haune esa noche encenderían el fuego dentro de tantos, en ambos lados. ¿Por qué qué significa ser un héroe? Ospin respiró hondo, la peor parte de todo, aunque sus acciones fueron reprobables, su ideología central tiene peso. Y para ser honesto, eso me aterroriza. Todos en la audiencia, cazadores, villanos, criminales o rarezas extradimensionales no pudieron evitar estar de acuerdo. Capítulo 38 Esta vez podría desaparecer Kim. Soy un loco, pero me gusta divertirme con esto. Y esto fue divertido. Me hizo mirar hacia atrás y descubrir que la próxima parte de la serie saldrá este octubre. Espero que disfrutes Not al Margen. En serio, ve a ver el original en Youtube. Inspiración. Mystery Skulls Animated, Ghosts de Mystery Ben 27 barra. Kim no intentó aparecer, por lo que la pantalla decidió comenzar la siguiente ronda de un reino. El mundo comenzó a formarse como un cielo nocturno, un débil sonido de música atravesó el mundo. Yang sonrió. Yang sonrió, está bien. Es otro musical o una fogata. Hagan sus apuestas. Tai golpeó ligeramente los hombros de Yang. No apuestes, Yang. Bien. No hay dinero. Los ganadores obtienen la satisfacción de tener razón. Dijo eso como si fuera una respuesta mecánica acumulada durante años de su vida. ¿Qué era? Tener a Crow como tío requería este tipo de reacción. Crow, a su vez, se rió entre dientes, desde cuando te convertiste en un palo en el barro, Tai. Tai puso los ojos en blanco, desde que me convertí en padre. Sin ofender, Crow, pero no quiero que mis hijos crezcan como tú. Ninguna tomada. Si tuviera un hijo, tampoco querría que fueran como yo. La música comenzó a aumentar cuando la cámara enfocó a una camioneta que conducía por un camino boscoso. Porque el mundo podría matarme en... La pantalla se movió para mostrar el interior de la furgoneta desde el salpicadero. Con Fox al volante, Coco en el asiento del pasajero y una versión más grande de Sway, es decir, no un Corgi. Los tres parecían centrarse en un esquema de color central. Fox estaba vestido con un chaleco hinchado que combinaba con el color de su cabello con una camisa blanca debajo. Un factor interesante fue la posesión de Fox de un brazo izquierdo robótico. Coco estaba vestida con un suéter color café con una bufanda color crema y un par de pequeños lentes de sol dorados descansando sobre su nariz. Sway, en esta encarnación, también tenía un pequeño par de anteojos redondeados. Está bien porque estoy con amigos. Coco sonrió. Entonces, ¿un video musical? Velvet se encogió de hombros, eso es lo primero. Sin embargo, deja para preguntarse dónde está Ark. Velvet planeó intentar usar esta versión para recuperar a Coco por burlarse de ella. Dale un poco de su propia medicina. Ustedes dos parecen terriblemente cómodos en esto. ¿Hay algo que no me estás diciendo Coco? Coco se rió entre dientes ante el intento de Velvet. Buen intento, Bel. No soy tan susceptible al tratamiento de burlas. Terciopelo gimió. Su intento fracasó. Ruby tenía un enfoque diferente, con los ojos estrellados, Sway se ve tan increíble. Sin embargo, Black y Kalino pudieron ponerse de acuerdo. Ambos empezaron a retroceder en sus sillas, como para evitar al canino en la pantalla. A Kalino le gustaban los perros, eso no era ningún secreto. En cuanto a Black, ella ha visto el daño que esa cosa puede hacer como un corgi rechoncho. No quería comenzar a imaginar el infierno que se desataría como un perro más grande. A ella tampoco le gustaban los perros. Viviendo los estereotipos felinos, supongo Ace, que era una persona muy amante de los perros, estaba internamente entusiasmado con lo adorable que era Sway. Los vasitos también. Tan adorable. Pero tenía que mantener cierto nivel de compostura aquí y permaneció en silencio. A medida que la música continuaba, todos comenzaron a notar que las cabezas de todos los involucrados, incluidos Sway, se balanceaban al ritmo de la música en todo momento. Porque me estoy rindiendo de nuevo, no importa. La pantalla se movió para mostrar a los diversos lectores dentro de la furgoneta sorprendidos por una extraña energía dorada, lo que provocó que la furgoneta se apagara. Los ojos se volvieron hacia Fox, quien se suponía que era el mecánico del equipo, quien solo pudo ofrecer una sonrisa nerviosa. Cuando la camioneta redujo la velocidad para detenerse, los tres se encontraron frente a una vieja mansión con una luz dorada que brillaba desde adentro. Algunas de las ventanas estaban tapiadas y agrietadas. Tai se rió un poco, esto me recuerda a esa vieja serie de dibujos animados. No puedo recordar su nombre por mi vida, la de los niños entrometidos. Crow asintió, pude ver eso. Rudy se volvió hacia su padre, que pasa en el programa. Tai pensó en las palabras exactas que usaría. Era una serie episodica en la que un grupo de adolescentes y su perro resolvían misterios, por lo general en lugares supuestamente embrujados. La cámara hizo una panorámica cuando las puertas de la mansión se abrieron con una luz dorada. La pantalla luego hizo la transición para mostrar a los tres entrando a la mansión, con miradas de miedo y preocupación en sus rostros. Las puertas detrás de ellos se cerraron de golpe, dejándolos en la oscuridad. Y es lo que más odio. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras una bola de fuego dorada viajaba por la pantalla. Mientras la canción continuaba, el fuego encendió una vela cercana que no tenían hecha. Luego se encendió la vela a su lado. La escena cambió al otro lado de la habitación mientras el proceso se repetía. Y esta vez, esta vez, esta vez, con cada latido del bajo, se encendía otra vela. Después de un rato, un candelabro se encendió con llamas doradas, iluminando la habitación. Esta vez podría desaparecer. Velvet estaba temblando un poco, no creo que este sea un tipo con una máscara. Coco puso los ojos en blanco, eso no es realmente tan impresionante. Cualquiera puede preparar un truco como ese si se esfuerza lo suficiente. Mi abuelo tenía una casa embrujada, cuando asustaba a los niños locales con los mismos trucos. En la pantalla, Coco estaba un poco más impresionada. Tenía los ojos estrellados al ver, lo que podría ser, una verdadera actividad paranormal. Sway y Fox, sin embargo, tuvieron la respuesta apropiada, ambos luciendo miradas de miedo. La cámara giró para mostrar una armadura, un ojo dorado tomando forma dentro del casco. Otro giro mostró una serie de pinturas, que obtuvieron un efecto similar cuando sus ojos brillaron en oro. La pantalla volvió al interior para mostrar un trío de fantasmas dorados con corazones morados cantando la letra. Oh, 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 oh. Esto podría simplemente des, oh, 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 oh. Los fantasmas adoptaron un rostro más intimidante mientras continuaban, asustando completamente a los tres para que salieran corriendo a toda velocidad. Esta vez podría desaparecer. Nora frunció el ceño, Sabes, estas letras son un poco tristes para una canción alegre como esta. Rena sintió en respuesta, probablemente una juxtaposición deliberada para realmente martillar el estado de ánimo. Los tres corrían por un pasillo, los dos humanos adoptaban dos estilos de carrera muy diferentes, casi icónicos. Tai golpeó con el puño el reposabrazos de su silla, Está bien. Ahora realmente me recuerda a ese programa. Maldita sea. ¿Cómo se llamaba? Yang decidió reventar las chuletas de su padre, siempre dicen que la mente es lo primero que se va tranquilízate. Mientras el grupo seguía corriendo, la cámara aceleró para mostrar una armadura lista para su aproximación, un ojo dorado brillando desde abajo. Fue un golpe cuando Fox se zambulló de abajo, Coco saltó y Suey se arrastró por el medio, aparentemente con la cabeza cortada. Ruby comenzó a llorar al ver eso, Suey. No. Wei se quedó rígido, incapaz de moverse en estado de shock. Cuando los tres se deslizaron por el suelo, Coco y Fox se asustaron al ver al Suey sin cabeza. Sin embargo, después de un segundo, su cabeza volvió a salir de su cuello. Las lágrimas de Ruby se convirtieron en lágrimas de alegría, Él está bien. Wei suspiró aliviado. Las pinturas a su alrededor comenzaron a vocalizar la canción como lo habían hecho los fantasmas. Y, al igual que los fantasmas, se lanzaron hacia adelante con formas más intimidantes. Los tres se amontonaron uno contra el otro con miedo, Coco sosteniendo a Fox quien, a su vez, tenía a Suey sobre sus hombros. Una cuerda descendió del techo y una de las pinturas se extendió para tirar de la cuerda, revelando una trampilla debajo del trío. Dicho trío luego se quedó con los ojos muy abiertos, mirando hacia la pantalla. Cayeron en un conjunto de bocanadas de humo de colores coordinados. A partir de ahí, el trío comenzó a descender como si hubieran entrado en el País de las Maravillas, completo con un patrón de tablero de ajedrez rosa deformado detrás de ellos y varios objetos flotando a su alrededor. En un momento, el trío se encontró con un juego de espejos. Al pasar, cada uno mostró algo extraño. El espejo de Fox, que estaba detrás de él, mostraba su espalda, pero le faltaba el brazo mecánico. Coco se giró hacia su espejo para ver su rostro desprovisto de ojos. Cuando Sway miró el vaso, se hizo anicos al instante. Velvet se volvió hacia su compañero, ¿crees que eso fue importante de alguna manera? Coco se encogió de hombros, no tengo idea. Pero tengo que decir, es un poco espeluznante verme sin mis ojos. ¿Qué significa? Ren pensó por un momento. Si inferimos del espejo de Fox, que te quita lo que realmente ya no tienes, podría significar una de dos cosas. La primera es que tus ojos en este son artificiales, como el brazo de Fox. Mientras que esto es posible en nuestra realidad, es casi inaudito dado el precio y los materiales. Esto deja la opción metafórica de decir que estás ciego a algo. Ruby se dio la vuelta en su silla, juntando las manos sobre el respaldo. Pero, entonces, ¿qué pasa con Sway? Ren solo se encogió de hombros, en realidad no tenía nada con lo que trabajar. Después de un momento, los tres comenzaron a separarse cuando Fox cayó más rápido que los otros dos. Cuando aterrizó, se encontró cara a cara con un ataúd ornamentado, negro como la obsidiana, con una calavera dorada grabada con enredaderas espinosas que se extendían a los lados de la caja. El ataúd también se balanceaba con la música. Intenta escucharme y termino. ¿Por qué podría decir esto una vez? La cámara se detuvo para mostrar que la tapa se movió hacia un lado y reveló un ser esquelético dentro. Su cráneo sin mandíbula se balanceaba al ritmo, mientras las cuencas de sus ojos se movían mientras se emocionaba. Se tiró hacia atrás y hacia abajo ligeramente para mostrar su torso. Vestía un traje negro con corbata dorada y camisa blanca de cuello. A su lado izquierdo, justo donde debería estar su corazón, había un corazón dorado latiendo al ritmo de la canción. La mitad inferior de la chaqueta de su traje tenía tres protuberancias en forma de costillas a cada lado. Levantó una mano enguantada sobre el corazón, sus ojos mostraban un dolor en su interior. He visto este juego en mis sueños, no importa. El esqueleto miró hacia Fox, ojos llenos de ira, mientras bajaba flotando de su ataúd. Es hora de renunciar al fantasma. Jan y Ty se rieron, viendo esto como un posible juego de palabras dado a los muertos resucitados. El esqueleto señaló con un dedo acusador hacia Fox de una manera que parecía bastante familiar. Nora sonrió, objeción. Joder, eres a ti a quien más odio. La pantalla se movió para mostrar la expresión aterrorizada de Fox, mientras se señalaba a sí mismo, como para confirmar que el odio del fantasma estaba dirigido a él. Y no hay garantía, no importa. Con cada golpe de abajo, la imagen cambiaba entre Fox y el fantasma, las cuencas de los ojos, de alguna manera, cerradas del cráneo se volvían cada vez más estrechas a medida que avanzaba. Esta vez podría desaparecer. El ojo del fantasma se abrió de golpe, revelando un penetrante iris azul océano formado por magia. Nora saltó a su silla y levantó los brazos, espera. ¿Aún es el fantasma? La pirra, y la mayoría de la audiencia, solo parpadearon sorprendidos. Uh, espera. ¿Por qué está enojado con Fox? Cada golpe del bajo encendió uno de los cuatro candelabros a su alrededor para estallar con fuego dorado. Con los cuatro encendidos, la pantalla se acercó a su cráneo cuando la movió hacia un lado. El fuego dorado fluyó sobre su cabeza, para formar una cabeza familiar de cabello rubio, simplemente hecha de fuego. Salem se rió, fantasma o no, parece bastante interesante. Coco sintió, buen estilo y tema. De hecho, me da una idea. Necesito ver si puedo confeccionar un traje como ese. La pregunta es, ¿a quién torturo? Me refiero a la medida, por eso. Nora se inclinó hacia adelante para ver a la fasionista alrededor de sus amigos, ¿por qué no Jaune? Ya que, ya sabes, él es el que lo usa en esta realidad. Coco se cruzó de brazos y empezó a pensarlo. Eso podría funcionar. Probablemente podría preparar algo para Pi también, Velvet darles un conjunto a juego. Velvet se sonrojó ante la idea. Pirra sintió que su ojo se crispaba por un momento. Salem lo encontró todo bastante gracioso. Esta vez podría simplemente des. Fox salió corriendo presa del pánico. Mientras corría por los pasillos, se volvió para ver si se escapaba de alguna manera. Su pánico solo empeoró al ver a Jaune volando tras él con fuego dorado ardiendo en el suelo detrás de él. Esta vez podría desaparecer. Corte a la cocina donde Coco y Sway estaban preparando sándwiches gigantes y estaban a punto de comerse cuando Fox pasó corriendo. Confundidos, se giraron para ver qué estaba pasando, vieron al fantasmar Jaune y corrieron tras Fox en bocanadas de humo. La pantalla alcanzó a Jaune, quien rompió los sándwiches y se cubrió con varias carnes, quesos y condimentos. Esto hizo reír a algunos de los espectadores. Los fantasmas dorados regresaron, asomándose desde seis puertas en un pasillo. Esta vez podría simplemente des. Los fantasmas regresaron a sus habitaciones y luego comenzó la obligada escena de persecución del pasillo de puertas. Cuando Jaune asustó al trío durante la persecución, se retiraron y una gran cantidad de copias siguieron la persecución, claramente como una mordaza en el momento, mientras la pantalla avanzaba hacia la puerta al final del pasillo. Se abrió para mostrar a Jaune persiguiendo al trío por una pintura, frente a la cual Sway se detiene. La pintura mostraba una noche no hace mucho, cuando la camioneta de Fox y Coco rodaba por un área forestal. Esta vez, sin embargo, cuando la pantalla se abrió para mostrar el interior, mostró a Jaune detrás del volante, Coco en el medio, Sway en el asiento del pasajero y Fox, con ambos brazos intactos, en la parte trasera apoyado en los asientos superiores. Esta vez podría desaparecer. Coco se tocó la barbilla mientras pensaba. Entonces, Fox y yo conocíamos a Ark anteriormente. La siguiente pregunta es, ¿Cómo murió para enojarse tanto con Fox? Terciopelo parpadeó. Entonces otra vez y una tercera vez. Todo como para confirmar realmente lo que estaba viendo. Coco creo que Fox es una tercera rueda. Coco levantó una ceja y volvió a mirar la pantalla, asimilando el momento. Está bien. Puedo ver eso. Pero realmente no entiendo por qué. Coco, Fox es la tercera rueda. Creo que implica que tu hija y Jaune estaban juntos. Coco lo rechazó. Pero ella sabía que estos mundos eran así de raros. Y tenía que admitir que, aunque Ark era un desastre a veces, podía limpiar bien. Especialmente con su ayuda. Alimento para el pensamiento, supongo. La furgoneta se detuvo en una cueva supuestamente enrujada, el objetivo de esta semana como grupo de resolución de misterios. Cuando entraron, los mostró dividiéndose en una bifurcación. Fox y Jaune yendo a la izquierda, y Coco y Sway yendo a la derecha. El camino de Fox y Jaune conducía a un acantilado que dominaba un pozo de estalagmitas. Debajo de ellos, se podía ver a Coco mirando fuera de su camino a las mismas estalagmitas desde el nivel del suelo. Sway, sin embargo, estaba detrás de Fox. La pantalla volvió a enfocarse en Fox. Su brazo comenzó a ponerse verde. Viajó por su extremidad y comenzó a rodear su ojo izquierdo, haciendo que se volviera de un verde enfermizo con esclerótica negra. Antes de que supiera lo que estaba pasando, incluso antes de que pudiera empezar a entender lo que estaba pasando, su brazo estaba poseído, una forma demoníaca se aferró a su ira y celos. Levantó el brazo y empujó a Jaune por el acantilado. Nora golpeó su silla con el puño, le romperé las piernas. Ren trató de calmarla, pero fue bastante difícil. Jaune no era solo su líder. Era su amigo y prácticamente como familia. Verlo morir así fue simplemente difícil. Pirra, Coco y Velvet tuvieron reacciones similares a la sorpresa más que nada. Los ojos de Pirra se entristecieron, bueno, eso explica por qué está tan enojado con Fox. Velvet trató de disimularlo lo mejor que pudo, pero él estaba poseído. Coco negó con la cabeza, no creo que él lo sepa. Jaune golpeó las púas de abajo y el corazón dorado de antes flotó, latiendo al ritmo. Esta vez podría desaparecer. El corazón estaba rodeado por un fuego dorado que se elevó junto a la forma de Ghost Jaune. Continuó su ascenso hasta desembocar en los ojos de Coco. Fue el primer acto de Jaune como espíritu. Quitarle los recuerdos de él y su muerte, de todo lo que habían hecho juntos. No se merecía el dolor de corazón de verlo empalado justo enfrente de ella. Crow dejó su bebida por un momento. Pero, eso explica lo ciego de antes. Coco hizo una mueca, yo, no sé si eso es bondad o crueldad. Ospina sintió, aunque se hubiera salvado de la angustia, habría perdido todos los buenos recuerdos que habían compartido. Es todo un enigma. La cámara siguió subiendo para mostrar a Fox en un estado de angustia. Su brazo izquierdo todavía estaba poseído, y estaba tratando de llegar al resto de él. Su ojo derecho, que permanecía en blanco, lloraba de miedo y tristeza. Siguió un movimiento de deslizamiento, mostrando una criatura parecida a un zorro con seis colas, sosteniendo dicho brazo en sus mandíbulas. La pantalla se alejó, mostrando una silueta de su ee frente a la pintura con el zorro, revelando que el perro y el zorro tenían ojos rojos brillantes y el mismo par de anteojos. Cali se quedó en blanco, ese perro es un demonio, Black asintió rápidamente, totalmente de acuerdo con el sentimiento. Más aún viendo que era un demonio real en este mundo. Fox estaba acorralado, no tenía por dónde correr. Mientras Jaune calgaba hacia adelante, Coco saltó entre ellos, con la esperanza de proteger a su amiga. Cuando no se produjo ningún ataque, abrió el ojo con vacilación para ver que Jaune había detenido su ataque. Él flotó a su nivel y el corazón comenzó a moverse hacia ella. Fox, sin embargo, vio esto como una oportunidad para posturarse. Agarró el brazo de Coco y corrió hacia la puerta. Coco se volvió y vio que la versión fantasmal de Jaune se acercaba a ella. No recordaba nada de esa noche ni quién era él, pero algo le dijo que lo conocía. Al ver a Coco arrancada de él nuevamente, el corazón dorado de Jaune cayó al suelo, se volvió de un azul frío y se agrietó al impactar contra el suelo. A partir de ahí, su cabello de fuego comenzó a convertirse en una llama más grande. Su ira finalmente explotó en un torrente de fuego dorado, siguiendo al trio mientras escapaban. Esta vez podría desaparecer. Fox pudo llevar a Coco de vuelta a la camioneta y alejarse de la mansión. La canción comenzó a disminuir, mostrando a Jaune de pie junto a la ventana, mirando mientras la camioneta se alejaba. Sostuvo el corazón en la mano y presionó con el pulgar para revelar que era un relicario. En el interior hubo un momento tierno entre Jaune y Coco cuando él estaba vivo. Sus brazos estaban envueltos sobre sus hombros, mientras sus manos se estiraban para encontrarse con las de él. La pantalla retrocedió para mostrar la versión de Jaune de cuando estaba vivo, con los ojos oscurecidos, mientras una sola lágrima comenzaba a fluir. Después de un momento, comenzó a desvanecerse de la existencia. La última toma del video mostraba la camioneta, alejándose cuando la mansión misma comenzó a desvanecerse junto con su ocupante. Coco se dejó caer en su silla, santo cielo, la habitación estaba en silencio, nadie tenía nada que decir después de algo así. Demasiadas emociones pululaban en sus mentes para pensar. Capítulo 39. Un diablo, una polilla y una araña Kim. Este es un poco corto en comparación con los otros capítulos basados en contenido. Aunque tengo mis razones. Verá, el material de origen para esto fue un clip de hacer de Youtube para una animación que aún no ha salido. Para aclarar, el clip está fuera, el producto final no. Así que ve al clip original en Youtube y espero que disfrutes el capítulo inspiración. Haz vino tel, clip tu culpa de vipsiepo barra. Kim volvió a aparecer con su habitual entusiasmo. Hola de nuevo. ¿Cómo están todos? ¿Necesitan bocadillos? ¿Bebidas? Tratando de ser un buen anfitrión aquí una vez que todos fueron atendidos, mostró una luz roja y rosa. Oh no. Este debería ser interesante. Desapareció en un vórtice remolinado cuando el siguiente mundo comenzó a formarse. Weiss gimió, odio cuando dice eso. Cinder puso los ojos en blanco. Hasta ahora, estos mundos interesantes han sido más violentos o algo así. Nada demasiado extraño, de verdad. Al menos, no para ella. Pronto los vería arder a todos. El mundo se formó para mostrar algo parecido a una ciudad. En verdad, esto era el infierno. Crow tuvo un ataque de tos momentáneo, diablos. No puede significar, sí. Ese infierno. Santa mierda. Una limusina apareció en las calles, moviéndose rápidamente. Mientras la cámara lo seguía, comenzó a acercarse al vehículo. Coco levantó una ceja. Una limusina, en el infierno, Ruby parpadeó pensativa. Entonces, aún es el diablo. ¿Eso es algo? En el interior, el primer rostro que vieron fue el de Ruby Rose, con expresión de decepción y tristeza, mientras se acurrujaba en el asiento. Su atuendo estaba desgarrado y sus ojos miraban hacia el piso del vehículo. Jan instantáneamente se volvió protector. Era un instinto que había desarrollado con el tiempo. Pero esta vez, algo estaba mal. Siempre sintió que una especie de aura la rodeaba, pero ahora se sentía sofocada. Miró a su padre y obtuvo su respuesta. Tai prácticamente irradiaba una intención asesina hacia lo que fuera que hiciera llorar a su hija. A decir verdad, Ruby siempre fue el extraño en el infierno. Hija de Tai Jan, el maldito diablo mismo. Uno pensaría que estaría a favor del sistema de condenación y destrucción del infierno. Esto fue suficiente conmoción para sacar a Tai de su sed de sangre. Crow se rió detrás de él, así que, el diablo, ¿eh, Tai? No tenía idea. Cállate Crow. Pero ella tenía una ambición diferente. Para darles a estas almas condenadas la oportunidad de ascender al cielo. El infierno estaba superpoblado y necesitaba una mejor opción que el asesinato en masa. Decidió abrir un hotel para enseñar a los condenados a ser virtuosos y ascender. Como una rehabilitación para pecadores. Ruby suspiró, derrotada. Demasiado para eso Black se rió un poco, Ruby haría algo así. Jan colocó un brazo sobre los hombros de su hermana. Ella es agradable así podían escuchar el sonido de una ventana mecánica moviéndose en el fondo. La cámara enfocó a un Waze muy enojado. Waze, con su largo cabello blanco suelto, vestía un vestido blanco con botas negras altas y guantes sin dedos hasta el codo. Su ojo izquierdo se perdió y se reemplazó con una marca X rosa. Su ojo bueno tembló mientras el sonido continuaba. Jan sonrió, ese es un atuendo interesante, Waze. Waze solo suspiró y se frotó la cien. Coco se rió entre dientes, para ser justos, es más un estilo para alguien menos, de clase alta. La pantalla saltó para mostrar un dedo enguantado rosa, jugando con el divisor interno de la limusina. La cámara retrocedió para mostrar a Jaune, pero de un tipo muy diferente. Su cabello rubio estaba peinado y con puntas de color rosa. Estaba vestido con una chaqueta de traje a rayas rosas de dos tonos con un corbatín oscuro. Por encima de esto, llevaba una gargantilla negra. Un buen acento para su tema fueron sus botas hasta los muslos de color rosa oscuro. Pirra está fallando. El terciopelo está congelado. Coco está celosa. Coco bajó sus anteojos y miró por encima del borde superior, dejando escapar un silbido apreciativo. Maldita sea. Ark sabe cómo mesera esos bebés Jaune estaba enamorado del divisor, siendo su primera vez en una limusina. Sus expresiones faciales mostraban lo entusiasmado que estaba hasta que volvió a mirar a Waze y Ruby. La cámara se movió brevemente detrás de sus hombros, mostrando la vista de los dos mirándolo. ¿Qué? Waze casi se derrumba. ¿Qué? ¿Qué? Sacó un mechón de su cabello con frustración. ¿Qué estabas haciendo? Jaune gruñó. Le debía mucho a mi amiga. ¿No es esa una cualidad redentora? ¿Ayudar a los amigos con cosas? Waze estaba listo para desgarrarlo en este punto, no cuando resulta en una guerra territorial masiva. Glinda sintió que su ojo se crispaba. Casi encuentro esto demasiado identificable. Ironwood se rió entre dientes. Vamos, tus estudiantes no pueden ser tan malos. Glinda lanzó una mirada al general, no son, una guerra territorial, eso sí, que resultó en un genocidio territorial. Cualquiera que bebiera en ese momento casi, o en algunos casos lo hizo, estalló en un escupitajo. Nectune miró hacia la pantalla con incredulidad, ¿quién diablos le pediría que hiciera eso? Nora no podía decir por qué, pero se sentía parcialmente responsable de eso. Eso, o tenía hambre. Cualquiera o... Jaune sonrió y se apoyó contra el costado del interior de la limusina, con las piernas estiradas hasta el otro extremo, cruzadas, eh, ganas un poco. Pierdes unos cientos contó con los dedos antes de reírse de todo. Después de eso, volvió a divisor, no fue tan malo de todos modos. Un cuchillo pasó volando y se clavó en el interruptor del divisor, lo que provocó que Jaune retrocediera de miedo. La cámara reveló que Waze era la lanzadora, y ella estaba realmente enojada. Sus ojos se entrecerraron hacia el tema de su ira. Oh, vamos. Tenía que hacerlo. Jaune se pasó los dedos por el cabello, mi credibilidad estaba en juego. Quiero decir, ¿qué tipo de reputación tendría si la gente supiera que estoy tratando de limpiarme? Emerald puso los ojos en blanco, ¿es eso realmente tan importante? Mercury se encogió de hombros, diablos si lo sé. Román sonrió, y es por eso que ustedes dos son matones en el mejor de los casos. ¿Quieres poner eso por mí otra vez? En el inframundo criminal, tu reputación es tu vida. Te prepara para trabajos y te mantiene alerta. Parece más como si te pusiera un objetivo en la espalda. Tal vez. Pero es por eso que tienes tus socios y conexiones. Neo sonrió y pasó un dedo por su garganta en una amenaza para Mercury. Tu credibilidad. Waze estaba menos que complacido de escuchar su razón. ¿Qué hay del hotel? Tu pequeño truco nos hizo parecer una jodida broma. Escuchar la maldición de Waze hizo que Jan, Rubi y Nora se rieran a expensas de la heredera. Claro, lo han escuchado antes, pero aún así fue divertido escucharlo de la boca de Waze. Incluso si esta versión era un demonio, aparentemente. Aune se rió y giró su cuerpo hacia abajo para recostarse boca abajo en el asiento con las piernas dobladas hacia arriba para adaptarse a las dimensiones de la limusina. No, 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 nena. Las bromas son graciosas. Te hice ver, se giró sobre su espalda y agitó su mano pensando, triste. Y patético. Román se encogió de hombros, no está equivocado acerca de la dicotomía. Aune continuó, como, un huérfano. Nora, Ren y Emerald sintieron que dolía demasiado. Mientras hablaba, la cámara mostró las reacciones de Rubi a su discurso, sintiéndose peor por sus esfuerzos. Sin brazos. Rubi se hundió un poco más en su silla, o piernas. Sus ojos se abrieron como platos, pero estaba claro que él no había terminado. Ella cometió el error de volver a mirarlo, con projería. Rubi se ocultó en su cabello y gimió. La cabeza de Rubi se inclinó. ¿Qué es la projería? Ospin bebió un sorbo de su taza antes de responder. Una enfermedad que induce síntomas que se asemejan al envejecimiento rápido a una edad temprana. Genial. Aune agitó su cuerpo hacia afuera por un momento antes de recostarse con la cabeza sobre el borde del asiento y las piernas sobre el tabique. Ahora estoy desanimado pensando en eso. Esta cosa tiene licor. Crow sonrió, hacer las preguntas reales. Aune comenzó a hurgar en el interior de la limusina tratando de encontrar la bebida, solo para encontrar una botella vacía y una bola de pelusa debajo de los asientos. Mientras tanto, Waze estaba tratando de mantener la calma que le quedaba. ¿Puedes tratar de tomar esto en serio? Aune suspiró y se apoyó con los brazos apoyados en la barra vacía, lo cual era una farsa, maldita sea. Y las piernas cruzadas sobre los asientos, está bien. Lo intentaré. Solo, no metas tu taco en un giro, nena. Silencio. No hubo más que silencio. El ojo de Waze se contrajo cuando se puso de pie y dio un paso enojado hacia adelante. ¿Estabas tratando de ser sexista o racista? Aune puso los ojos en blanco mientras miraban otro contenedor en la limusina, lo que sea que te moleste más. A pesar de todo, eso hizo que los espectadores se rieran un poco. Aune gimió, en serio no hay licor aquí. Y con eso, la pantalla se volvió negra. Después de unos segundos, Jan habló. Es, es eso. Kim volvió a aparecer por un momento y comenzó a mirar a través de la pantalla. ¿Está actuando de nuevo? No. Esta realidad es rara. Está en un estado de limbo en el que está ahí, pero no al mismo tiempo. Una dimensión de Schrödinger. Oms. No te preocupes por eso. El punto es que todavía está funcionando, pero no podemos verlo ni escucharlo. Uh, así que, disfruta de un pequeño intermedio, supongo. Kim desapareció poco después. Esto dejó a los grupos solos. Coco sonrió. ¿Crees que podríamos hacer que nuestra versión de art se vista así? Black que puso los ojos en blanco, lo dudo. Nadie es tan crédulo. Tai, o Black y Port comenzaron a reírse solos, ganándose una mirada de Crow. Jan se volvió hacia su padre. Hum, nos estamos perdiendo algo. Huerto se echó a reír. Sabía que la historia estaba a punto de ser contada y Crow no podía hacer nada al respecto. Había estado enseñando a Jan el tiempo suficiente para conocer su actitud obstinada cuando se trataba de buscar información. Crow solo gimió cuando Tai trató de explicar la historia a través de su propia risa. Atrás, en nuestros días de Beacom, convencimos a Crow de usar la falda del uniforme de niña para ir a clase diciéndole que era una falda escocesa. Deberías haber visto su rostro cuando descubrió lo que hicimos. Jan comenzó a reír. Eres malvado Waze puso los ojos en blanco, no eres mejor. Esto acaba de hacer que Tai y Jan choquen los cinco para celebrar su engaño mutuo. Penny simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, no entiendo. El atuendo del amigo Jaune era tan extraño. Coco se rió para sus adentros antes de despedirse, puedo explicártelo más tarde. Adam gimió y se levantó, esto es jodidamente estúpido, y he terminado aquí. Jan sonrió, ¿qué? ¿Bull voy acobardándose? Adam la ignoró y caminó hacia la salida. Siena suspiró, me alegro de que nuestro mundo esté congelado con nosotros aquí. Si lo dejaran solo, probablemente intentaría apoderarse de Wittefang. Black sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso nunca debe suceder. Alguna vez. Capítulo 40 Esperanzas y Sueños King El capítulo 40 Más de medio millón de visitas Este es un gran momento, ¿cómo celebras eso? Un capítulo El capítulo 40 Entiendes la idea Espero que disfrutes y te mantengas determinado Inspiración Un detalle Barra barra invertida Después de un tiempo, el siguiente mundo comenzó a formarse, no es que supieran cuando terminó el último. El mundo estaba oscuro y vacío, el sonido de la voz de Jaune se escuchaba a través del vacío, ¿realmente estás decidido? No No Te lo dije, te lo dije. Convierto en un Dios. Pero no. 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 Solo tenías que ir y perdonar a todos. Encontraste una manera de mantenerlos a todos con vida. Pirra asintió para sí misma, está bien, al menos quienquiera que esté hablando es una buena persona. Intenté eso una vez, ¿sabes? Más veces de las que puedo contar. He vivido innumerables vidas. Los perdoné a todos más veces de las que recuerdo. Pero también los maté a todos más veces de las que puedo contar. He perdido quien era yo, ya no tengo emociones. Con este poder, ¿cuánto tiempo hasta que regreses para acabar con todos? ¿Te vuelves como yo? Oh, bueno, no importa. Cometiste un grave error al final. Los trajiste a todos aquí. Todas las almas monstruosas del subsuelo. Suficientes para manifestar un equivalente humano. Enredaderas verdes cubiertas de espinas envolvían la superficie de la pantalla. Más que suficiente con todo aquí. Te mostraré, te mostraré todo. Las enredaderas parecían contraerse antes de reventar. Cuando terminaron, Jaune se tiró al suelo. Estaba vestido con un suéter a rayas de limón y lima y pantalones negros sueltos. Un par de cuernos parecidos a los de una cabra aparecieron a través de su cabello dorado. Tomó una respiración profunda, la primera que había sido capaz en mucho tiempo. Finalmente, soy yo otra vez, se giró hacia una persona frente a él. Chara, eres tú. Al otro lado del vacío negro, vieron a alguien que no reconocieron. Estaba vestida con un atuendo similar al de Jaune, pero su forma decía que era humana. Sus ojos y cabello oscuros eran casi demasiado genéricos. Habría sido irreconocible para cualquiera que se cruzara con ella en las calles. Pero ella se había ido hace mucho tiempo. Un corazón apareció en la pantalla, provocando un efecto de cascada que convirtió el vacío en la sala de la barrera. La forma de Chara reemplazada por Penny Polendina en un suéter azul y rosa similar al de Jaune. También tenía un relicario dorado en forma de corazón, que había encontrado alrededor de su cuello. Penny juntó las manos, o... Parece que soy un personaje en esta versión. ¡Qué interesante! Ruby sonrió ante la emoción de Penny, pero el discurso de Jaune no presagiaba nada bueno para eventos futuros. En lugar de Jaune, sin embargo, todavía estaba mucho Jaune Art. Pero una variación muy diferente. Este Jaune era más alto y vestía una túnica morada y blanca que se asemejaba a un mago, un estilo basado en el de sus padres, completo con ese extraño símbolo que todos tienen. Sus escleróticas eran tan negras como el vacío, sus dientes se extendían en un conjunto de colmillos, y sus cuernos se hicieron más largos y afilados. También tenía un relicario dorado en forma de corazón alrededor de su cuello. Coco levantó una ceja. Me recuerda un poco al estilo que tenía Velvet cuando Jaune era ese rey de la montaña. Ruby asintió, recordando demasiado bien ese mundo. Fue duro ver a su amigo tan destrozado por dentro, un hombre desesperado y roto sin nada más. Nectune pensó por un momento. Espera. No decía que estaba basado en sus padres. No convertiría eso a Jaune en el niño que murió. Velvet se inclinó hacia el grupo. ¿Crees que los medallones son importantes? Probablemente. Penny dio un paso atrás al ver la forma de Jaune. Ella había escuchado la historia del hijo del rey pero pensar que él era esa rara flor parlante, y ahora se los había llevado a todos y se había creado un alma falsa para revivir su cuerpo. Ahora estaba de vuelta y todavía muy deformado por una realidad sin alma que se repite constantemente. Ay, Nora frunció el ceño, no es de extrañar que sea tan malo en este. Jaune sonrió hacia Penny, ahora chara, ¿qué dices si jugamos un pequeño juego? La cabeza de Penny se inclinó, ¿por qué no se dirige a mí por ese nombre? Waze golpeteó la silla con los dedos mientras pensaba. Si tuviera que adivinar, la escena anterior mostraba a la chica que conocía en el pasado, la que la versión rey de Jaune dijo que se cayó y se hizo amiga de su hijo. Dado que Jaune ahora es el hijo, es probable que esta chara sea la niña con la que se hizo amigo antes de que ambos murieran. Nectune se cruzó de brazos y asintió. Además, hay similitudes superficiales entre los dos. Eso, junto con su aparente resurrección, podría significar que sus recuerdos están revueltos para señalar donde ve a su viejo amigo en el lugar de Penny. Penny se quedó quieta por un momento antes de volverse a la pantalla, eso tiene sentido. Ambos son bastante inteligentes. Esto hizo que los dos sonrieran con orgullo. Penny respiró hondo y armó su determinación. A pesar de las probabilidades, intentaría salvar a los amigos que él se llevó. A pesar de lo que ha hecho, ella también intentará salvarlo. Ruby sonrió. Sabía que Penny intentaría ayudar a todo el que pudiera. Después de todo, la misión de Penny era salvar el mundo. Un corazón rojo apareció frente a Penny y una serie de paneles siguieron poco después de leer. Figut, Act, y Temi Misericordia. Penny tocó el hombro de Ruby, amiga Ruby, ¿qué son esos extraños paneles? Ruby sonrió. Así es como ella interactúa en una pelea. En este mundo, las peleas se organizan con esos paneles extraños, y cada uno hace algo diferente. Al menos, eso es lo que hacían cuando yo estaba en tu lugar. ¿Qué quieres decir? En una de las otras versiones de esta realidad, yo era el que tenía el corazón y los paneles. En ella, tuve que luchar contra Jaune como rey. Pero aún tienes la opción de misericordia, así que eso es bueno. ¿Por qué no tenías el botón Merky? ¿No eras una persona amable? Lo estoy. Es solo que, Jaune lo destruyó en esa realidad, creyendo que no podía ser perdonado por lo que había hecho. Penny frunció el ceño y volvió a mirar la pantalla. Bueno, tal vez podamos cambiar eso en esta realidad. Jaune comenzó a flotar en el suelo y le tendió la mano. Con el chasquido de sus dedos, los dos regresaron al vacío. Un segundo después, el vacío de oscuridad comenzó a cambiar con estrellas y corrientes de colores formándose a su alrededor. Y así, comenzó la batalla. Penny comenzó usando la opción Actuar para verificar la forma y las estadísticas de Jaune. Apareció un cuadro de texto que mostraba los resultados. Arco de Jaune. El dios de la hipermuerte. HP. Invencible. AT. Infinito. DF. Infinito. Román se rió, hipermuerte. Suena como algo que un niño inventaría en el patio de recreo. Jaune podría destruir todo lo que existe con un chasquido de sus dedos, pero no lo hizo. Todavía puede haber esperanza para él. La sonrisa de Jaune estaba al borde de la psicótica mientras levantaba una mano hacia el cielo. Movió su mano hacia abajo, causando que una serie de estrellas volaran hacia Penny. Penny esquivó la primera estrella única. Solo para descubrir que explotan en estrellas más pequeñas al impactar. Recibió algo de daño por detrás, pero ahora sabía qué esperar. Jaune estaba repentinamente frente a ella con espadas gemelas en la mano. Penny saltó hacia atrás, evitando cualquier seguimiento, y volvió a presionar la opción Actuar. Tenía que comunicarse con él. Penny apretó los puños y se preparó para el desafío que estaba a punto de soportar. Jaune agitó las hojas en un patrón hasta que estrelló las espadas gemelas contra el suelo, provocando que estallaran en una serie de estrellas que estallaban hacia afuera. Penny esquivó las estrellas antes de saltar sobre una línea entrante de bolas de fuego. Tenía que aferrarse a su esperanza. Mientras esquivaba otro ataque, recordó su primera carrera, cuando esa maldita flor, que aparentemente era Jaune sin alma, tomó las seis almas humanas. Entonces pudo llamarlos desde el interior de su extraña forma. Tenía que esperar que sus amigos todavía estuvieran allí en alguna parte. Nectune tuvo que tomarse un momento para realmente procesar eso. Eso es, realmente raro si lo piensas. Sam se encogió de hombros, entonces no pienses en eso. No es así de fácil. Penny saltó a un lado justo a tiempo para evitar un rayo con los colores del arco iris. Se estaba quedando sin combustible, pero se estaba acercando. Ella podía sentirlo. Jaune extendió una mano antes de que su rostro cayera en una mirada deslumbrante. Ya basta de este juego, Chara. Tómalo en serio. Penny respiró hondo, con la esperanza de usar esto como una salida. No soy Chara. Mi nombre es Penny. Por favor. Detengamos la pelea y podremos. Cállate. Jaune grunó, su aliento entrecortado por la molestia. No puedes engañarme, Chara. Después de algunas respiraciones, pareció calmarse un poco. Empezó a reír. Bien, si ese es el juego, entonces dejaré de contenerme. Su palma abierta se movió, sus dedos índice y medio presionaron contra este pulgar. Chasqueó los dedos y el mundo volvió a ser un vacío. Sin embargo, a diferencia de antes, había un dispositivo gigante con forma de calavera en el lugar de Jaune. Parecía reírse antes de empezar a absorber todo lo que lo rodeaba. Un agujero negro localizado. Wei sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Eso es horrible. Ruby inclinó la cabeza hacia la heredera. ¿Lo es? Parece como cualquier otra cosa del vacío hasta ahora. Jaune negó con la cabeza. Un agujero negro es básicamente un vacío de gravedad que atrae todo, aplastándolo hasta la nada. Ni siquiera la luz puede escapar de la atracción. Tycoon tuvo una risita, planeando tu próximo juego de palabras. Siempre. Penny pudo evitar los efectos el tiempo suficiente para que el mundo se volviera blanco. El vacío se había detenido y ella estaba sobre sus manos y rodillas. Miró hacia arriba y sus ojos se abrieron como platos. Frente a ella estaba un Jaune transformado por un inmenso poder e ira. La parte inferior de su cuerpo se había reformado como un solo pico en forma de corazón. Su pecho ahora brillaba con un corazón hueco. Sus brazos se transformaron en una forma más geométrica. Un par de alas multicolores brotaron de su espalda. Sus hombros sobresalían como una armadura. Parecía un demonio. Y, extrañamente, ese símbolo de su túnica. La runa delta símbolo del ángel. El salvador o el asesino Penny sonrió, una máscara para ocultar el temor de ver esta forma. Ella había caído al subsuelo, tal vez ella era el ángel que vaciaría al mundo de abajo. El pensamiento la llenó de determinación. Los salvaría a todos, mientras sus pensamientos surgían. Podía sentir una presencia extraña de Jaune. Su forma estaba poniendo a prueba su dominio sobre las almas. Ella podría alcanzarlos. Jaune, por otro lado, tenía otros planes. Desató un torrente de fuego mortal. Pudo esquivar lo peor, pero fue un calvario. Se levantó y se agarró el brazo quemado. Usó un objeto para curar sus heridas, pero eso la dejó abierta para ser atacada nuevamente. Se mantuvo alerta lo suficiente como para mantener el daño al mínimo absoluto. Regresó a sus paneles y sus ojos se abrieron como platos. El botón de acción había sido reemplazado por un panel verde parpadeante con la etiqueta guardar. Ella le devolvió la sonrisa a Jaune que golpeó el panel. La pantalla se volvió blanca, mostrando cuatro escenas de varios seres parecidos a faunas. El primero fue Montagne y su esposa Josepine. El segundo era el Jan esquelético junto a un rubi igualmente esquelético. El tercero fue el buen Dr. Black. La escena final mostraba a Ilia, capitán de la guardia real. Jan se rió, Dr. Black, ¿eh? Black puso los ojos en blanco y miró hacia Ilia. Los ojos de Ilia estaban llenos de pensamientos. ¿Capitán de la guardia real? ¿Realmente puedo alcanzar un nivel como ese? Después de las cuatro escenas, Jaune rugió hacia Penny y creó una bola de fuego gigante. Cerró el ataque y empujó a Penny. Era demasiado tarde, ella había salvado sus almas desde dentro de él. Solo tenía que encontrar una manera de sus pensamientos. Fueron interrumpidos cuando un ataque la atravesó y comenzó a romper su alma. El corazón se partió por la mitad. Penny saltó en su asiento. Yo, yo solo, fallecido. Hironuo tomó aire. Ya hemos visto qué nos ha pasado a algunos de nosotros. El corazón partido a la mitad comenzó a temblar y volvió a unirse. Los ojos de Penny brillaban. Se negaba a caer ahora. Ty se rió entre dientes. Entonces, ella, se rehusó. Siguieron gemidos y chocaron los cinco entre los amantes de los juegos de palabras. Penny gimió de dolor y miró sus paneles. La opción guardar todavía estaba allí. Waze levantó una ceja. ¿Quién queda para salvar? Pirra sintió una pequeña sonrisa. Jaune, Penny abrió la opción y encontró el nombre de Jaune en el cuadro. Ella asintió y miró hacia Jaune. Ella sonrió y apretó el botón. Aún puedes detener esto, podemos dejar de pelear. El ojo de Jaune se crispó. Cállate. 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 Jaune lanzó una masa de balas ardientes hacia Penny, pero ella las atravesó. Cada vez que su corazón se rompía, se volvía a fusionar y ella continuaba adelante. Penny elige salvar a Jaune nuevamente. Desató otro torrente, pero menos balas volaron de su forma. Se necesitaron más golpes para romper el alma de Penny. Se está debilitando. Los ojos de Iron Woad se entrecerraron. Salem negó con la cabeza y sonrió. Es probable que sea igual de poderoso, pero ella lo está afectando. Lo está salvando. Penny sonrió hacia su contraparte, feliz de verla luchar por los demás. No, no pelear. Ahorro. Penny volvió a elegir la opción. Jaune levantó sus manos temblorosas, desatando un conjunto de llamas. Pero Penny evitó el fuego al continuar caminando hacia adelante. Ella eligió salvarlo por cuarta vez. Jaune estaba perdiendo la voluntad de luchar. Desató un fuego débil que evitó a Penny mientras se acercaba. Sus brazos cayeron poco después. Apretó los dientes antes de volver a levantar los brazos y desató una poderosa explosión de luz en forma de arco iris. El HP de Penny se detuvo en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. No pudo hacerlo. No pudo matarla. El mundo volvió a ponerse blanco. Cuando pudieron ver de nuevo, Penny estaba de pie frente a la versión de Jaune con la camisa a rayas. Tenía la cabeza gacha y temblaba. Lolo siento mucho Penny sonrió y dio un paso más cerca, solo para confundirse cuando él se alejó un paso. Yo, no puedo disculpar lo que hice cuando no tenía alma. Yo, quiero arreglar esto. Jaune se volvió hacia la barrera brillante. Agitó su mano y rompió la barrera usando el poder de las almas que aún tenía dentro de él. Jaune parpadeó sorprendido, bueno, maldita sea. Es un poder loco. Román se recostó en su asiento, si realmente fuera un dios, no es tan sorprendente. Jaune le dio la espalda a Penny por un momento. Dijiste, tu nombre era Penny, ¿verdad? Penny asintió, sí. Jaune se volvió hacia ella, los demás, puedo sentirlo en sus almas, se preocupan mucho por ti. Has hecho tantos amigos en el metro. Jaune sonrió con tristeza. Por favor, cuídalos. Penny dio un paso adelante. Sabía que Jaune había muerto. Si entregaba esas almas, si las dejaba ir, perdería su cuerpo. Se iría de nuevo. Ella lo abrazó cuando comenzó a desvanecerse. Penny, fue un placer conocerte, adiós. Ese día, un príncipe perdido hace mucho tiempo fue salvado por Ángel.